Un Cristo de Amor Dejas en mi cara todas las mañanas o en noches tibias de luna clara Con un beso ardiente, corona de espinas, dejas en mi frente Mientras que con otro beso clavas en mi boca los pies del Señor Mientras que con otro beso clavas en mi boca los pies del Señor Oye corazón Tienes que quererla Como amó María a su propio hijo al pie de la cruz Oye corazón Tienes que quererla Como amó María a su propio hijo al pie de la cruz Con otros doce besos Apagas mis ojos Y vuelve la luz En tus lindos ojos Que dan a mi vida La divina luz Y miro En tus lindos ojos Que dan a mi vida La divina luz Oye corazón Tienes que quererla Como amó María a su propio hijo al pie de la cruz Oye corazón Tienes que quererla Como amó María a su propio hijo al pie de la cruz Con otros doce besos Apagas mis ojos Y vuelve la luz En tus lindos ojos En tus lindos ojos Que dan a mi vida La divina luz Y miro En tus lindos ojos Que dan a mi vida La divina luz Que dan a mi vida En tus lindos ojos All d마